¡Suscríbete al canal! Instagram Youtube En el blog te podrás enterar de muchas cosas del instituto Porque en el nuevo canal tenéis un espacio de opinión alienta para todos y a todas Y a tots y a totes La verdad es poner muchas cosas para que los demás se enteren de lo que quieran Y criticarlas Ni que te critique Noticias Vídeos Libros Anuncios Cotilleos Pero un buen rollo Y no suspendemos a nadie Ea Maldición Toma nota de la dirección del canal y suscríbete ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!